Estos eran dos amigos que venían de Mapimí Que por no venir Cedioquis robaron Buana Cedí Ellos traiban dos caballos, un oscuro y un jovero En el oscuro cargan ropa Y en el jovero la lana También traiban maquinaria Y muy buenas baterías Para desclavar los rieles Y hacer los cambios de día Martín le dice a José No te pongas amarillo Vamos a robar el tren Que viene de Betelmejillo Amarillo no me pongo Amarillo es mi color He robado trenes grandes Imaginas de vapor Música Válgame el santo niñito Y agarraron a goce Música En la esquina del mercado Lo ataron y se les fue Música Sería por sus oraciones Que su madre le rezaba Música Sería por su buena suerte O a José no le tocaba Música Que bonita gente compadre Como dijo el Ruli Música 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 Viene la otra compañera Súbala este micrófono Porque está medio poquito Música Este, este Música 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 Que manera de echarme al olvido Cuando más necesito tu ayuda Hice mal por entrerme contigo Ya que solo me diste amargura Si hace tiempo no hubieras sabido No cometo esta triste locura Ya que tú me enseñaste a quererte Con amor y pasión desmedida Antes de irte de mí para siempre Ahora enséñame cómo se olvida Cuando ya no me duela perder Vete pues y que Dios te bendiga Si te llegan a herir los fracasos No te olvides que cuentas conmigo Allá harás un refugio en mis brazos Yo estaré en este mismo camino En este mismo camino En este mis brazos Ya en este turning El Speedbox La Quiero Bomba La Quiero Naranato La Quiero Mirai Bala, inteligente, bonita, huila No deseo ni a mi peor enemigo La tristeza tan grande que te traigo Este adiós para mí es un castigo Y con él yo no sé lo que pago Me porté muy derecho contigo Y acabaste mandándome al diablo Si te llegan a herir los fracasos No te olvides que cuentas conmigo Allá harás un refugio en mil brazos No estaré en este mismo camino No estaré en este mismo mismo Casi para quererte con locura Pues tu cariño, para mí es una fortuna Eres mi Dios, eres la luz de mi existencia Eres amor, que con su fe me he dado en la vida Eso lo sabes tú, así lo siento yo Eso lo sabe el mundo, así lo entiendo yo Eres la lluvia, que enverdece las llanuras Eres amor, que con su fe me he dado en la vida Mi Dios, me dio el amor Para quererte La fuerza y la virtud Para consolarte Un corazón de oro para amarte Un corazón que no es capaz de traicionarte Eso lo sabes tú, así lo siento yo Eso lo sabes tú, así lo entiendo yo Eres la lluvia, que enverdece la llanura Eres amor, que con su fe me he dado en la vida ¿Dónde está la vida mía preciosa? Preciosa canción Bonita Es de mi compadre Mencho Que bonitos aplausos ¿Cómo ves Raúl? ¡A ver cómo lo sale compadre! De amor se me llena el alma De amor se me llena el alma Cuando no estás a mi lado Empiezo a perder la calma Empiezo a perder la calma Me siento desesperado Cuando tú estabas conmigo Cuando tú estabas conmigo La luna brillaba más Y ahora ella es mi testigo En mi amarga soledad La manrugada La manrugada Me sorprende en mis desvelos Falta en mi almohada El perfume de tu pelo A Dios le pido licencia Que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste ayer ¡Hey! ¡Jujita! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Siéntese ahí! La madrugada La madrugada Me sorprende en mis desvelos Falta en mi almohada El perfume de tu pelo A Dios le pido licencia Que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste ayer Ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste ayer No soporto tu ausencia No soporto tu ausencia No soporto tu ausencia ¡Jajaja! ¡Eso sí! ¿Para qué negarlo? ¡Jajaja! ¡Jajaja! De las consentidas de todos los tiempos ¡Jajaja! 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 Si te tienes que ausentar Que sea por tu No olvides que por lejos Que te vayas No sufres solo tú Sino los dos Yo sé que te pegaron Y muy fuerte Yo sé que es muy profundo tu dolor Quien te manda a querer profundamente Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que de irle te lleva ¡Cocita! ¡La quiero bomba! ¡Mala, inteligente, bonita! ¡Guila! Voy por usted Tú sufres no ha de ser todavía Tú bien sabes que algún día la iré Y si ella nos quiere todavía Y la muerte nos puede separar Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que de irle te lleva La mejor unión Ahí quedó Voz de los bravos del norte El famoso Eliseo Robles ¿Cuál otra? Chingón toda la vida Dime Dios mío ¿Por qué reniego? Porque conforme no puedo estar Si me molesta mirar pa' arriba Porque me diste un bajo lugar Por ser de abajo me despreciaron Y pisotearon mi dignidad Mal varios años de vacas gordas Que sienten perro en cualquier lugar El amor y el dinero No se logran nunca sin riesgo Sin lugar he perdido Y yo quiero araña del cielo Y lo voy a lograr Hoy en la batalla me muero Dios mío dame tu mano Si me quieres ver regresar Señor Usted que todo lo puede Que todo lo sabe Déjeme llegar a mi tierra Permítame Señor volver a mi tierra Muchas veces He soñado con Volver a mi tierra Muchas veces He querido estar en mi tierra Déjeme llegar a mi tierra Esas montañas azul acero Me traen recuerdos Me traen recuerdos Me traen recuerdos De un gran lugar Y hasta los vientos Me han reprochado Porque a mi tierra No he vuelto más Es que mis manos Están vacías Y así no pienso volver jamás Yo tuve un sueño Que no he logrado Si no lo logro No vuelvo más El amor y el dinero No se logran Nunca sin riesgo Sin jugar he perdido Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr Por eso Fui en la batalla Me muero Dios mío Dame tu mano Si me quieres Ve regresar Que bonita familia Mirando para ustedes Con todo cariño Y esto Se llama así Otro del recuerdo De los éxitos grandes A don Rosendo Aquí en la novela Cuarta Y lo demás También juega De las paredes Allá donde tú Lo dejas Madre Madre No 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 te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Sí Es cierto que no hay calor Ni en la casa Y el olor De tu cuerpo sin igual Ya 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 la fuente se secó Ya la fuente se secó El canario ya murió Pero aquí no hay novedad No No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Quisiera Quisiera Que me hicieras mucha falta Y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No 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 te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú De veras que todo sigue igual Los cuadros cuelgan de las paredes Como tú los colocaste Tus anabias están en su lugar Y hasta tu bata de barrio Está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado es el espejo Ahora Cada vez que lo veo Me reflejo la figura Con unas sombras Profundas bajo mis ojos Y unas arrugas Que empiezan a amenazar mi rostro El rostro que tantas veces Acariciaste tú Quisiera Que me hicieras mucha falta Y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No 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 te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Listo, compadre No te preocupes por mí No te preocupes por mí Que quiero llorar Gritando 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 Rosita Rosita Maldito sea tu amor Maldito sea tu amor Cómo te estoy adorando No te preocupes por mí Que suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido No te preocupes por mí Pa' qué te voy a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Si un día te fuiste de mí Si un día te fuiste de mí Perdón Mejor tú viste de mí Que tú vives feliz Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorra de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves Demonios, ¿qué hago? Si te perdono, ¿pa' qué? Si te es maldigo, ¿qué gano? Mejor tú vives feliz Y a mí que me lleve el diablo ¿Por qué se vistió de negro, mija? Todavía no me muero ¡Vámonos! No Manitas, sí Adiós Ojitos, sí Manitas, no Siéntese, mija Tiquidísima, mami Tiquidísima Siéntese La nieve estaba cayendo Los pinos se congelaban En el risco del madroño Unas armas apuntaban Solo las plumas de nieve Aquellas miras nublaban Se oyó Se oyó Mungiro Un novio Que venía con la manada Los cascos del caballo Del señor que la sabriaba Ramiro Tejó la bestia Mientras el risco El caballo era un criollito Pero muy bien arrendado Por eso sin su jinete Supo realar el ganado Ramiro estaba orgulloso De su retir todo salvo Dijo Ramiro Sierra Aquí no se engaña nadie Yo solo vine a cobrarles La muerte de mi compadre Para recoger el ganado Hijos de su pin madre Eran seiscientos novillos También ganado de chero Por eso lo codiciaban Esos malditos cuadreros Mas no sabían que Ramiro Les iba a rasgar el cuero Libre dos veintitrés Que bonito cacareaba Se confundían los quejidos Con el mugir de las vacas Y dos ecos de la sierra Esta balada grababa Adiós retil todo salvo Siempre serás el primero Ya murió don Pablo Chávez Aquel rico ganadero Ojalá que haya en el cielo Siga cerrando becerros El famoso tigre solitario El ruling Muy apreciado por mi personalidad Gracias, gracias ¿Sabe una cosa? Sí De que se le quiere en Monterrey Se le quiere llamar Así es Y a mi compadre Bueno, sí Sí, sí Compadre Y a Manchando Cantú Manchando Cantú también Con todo gusto para ustedes Estamos trabajando de veras Y no nos cansamos de cantar A esta gente bonita De Monterrey, Nuevo León Claro que no Qué bonita familia Un día 28 de enero Como me llena esa fecha A Don Lamberto Quintero Lo seque a una camioneta Y va por rumbo al zarado Nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal Iban tomando cerveza Un compañero les dijo No sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo Pa' qué son las metralletas Ya cerquita del zarado Rugieron doce requise Ahí dejaron muertos Enemigos de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señor, eso es cierto Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando unas armas certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Diez días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí murieron diez hombres Por esos mismos motivos Puede que la tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuérdales que a Lamberto Nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Que hace falta en Cuyacán Que chulada Qué bonito cantan estos pelados ¿De dónde son ustedes, compa? Nosotros somos de aquí De todo el mundo Pensé que eran de Ramón De los Monterráneos y León Está bueno De las maravillas consentidas Si quieres se los juro Tú naciste Nací para ti Como el labón de cadena Para unirnos entre sí Qué cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadena El labón por el labón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unirnos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadena El labón por el labón Cosita Venga mi abérmica ¿Dónde vengas? Hoy te estoy vivo Cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadena El labón por el labón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Este pobre corazón Unidos todos los días Corazón con corazón Unidos como cadena El labón por el labón El labón por el labón Cariño Cariño, ¿dónde andarás? ¿Con quién te andarás paseando? Supe que vas a marcharte Por eso vivo en el trago Solo la muerte es ausencia Tú volverás a mi lado Dijiste no volveré Cuando a partir te aprestabas Ya no me gusta este rancho Tus caricias son amargas Si es que mis besos te hirieron No pierdo las esperanzas Las nubes va a llorar truenas El viento seca las palmas Tu ausencia me da nostalgia Y el verde me da esperanza Los trenes por el riel van Los trenes por el riel vienen Debes sacar tu boleto Antes que caiga la nieve Porque yo cambio de vieja El último de diciembre El último de diciembre Ya va a llegar chiquita Ya tú ves Va a llorar truenas El viento seca las palmas Tu ausencia me da nostalgia El verde me da esperanza Que no nos salen viejos No debes pensar hoy Estamos felices de la vida De veras Por compartir con ustedes Estos momentos Con esta gente preciosa Que bonitos aplausos Que bonita familia Muchas gracias Vamos a aguantar muchos años más Que Dios nos preste Salud No sigamos Somos macizos Es un deleite Estamos en peligro de extinción Porque ya no va a haber otro Verdad Al rato hacemos Salieron de madrugada Se oía el canto de los gallos Y van a ser dos jornadas A lomo de sus caballos La fiesta se celebraba En el rancho del pitayo Su padre les dio un consejo Cuando a partir se aprestaban Y ven muy bien el pellejo Porque la vida se acaba Y en las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián Dale un trabo a José Luis Que me va de ese mezcal Pa' que se sienta feliz Y ahorita no más llegar Nos vamos a divertir Cuando arribaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron Como le dijo su padre Cuando del rancho Cuando del rancho salieron Cuando del rancho salieron Miedo Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho salieron Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando A visitar las tres tumbas Ahí quedó compadres Que cosa tan bella Los oigo muy felices a todos Raúl De verdad muchas gracias Por todos estos Aplausos Los regalos que nos dan Diles que no aguantamos la emoción De verdad Pero Está bromeando Está bromeando Dile que no aguantamos la emoción Al público Así es Viene la otra compadres Que salga el grito fuerte Ingrato amor Amor ingrato Amor que se aleja Y en el alma deja Tristeza y dolor Ingrato amor Ingrato amor Amor que un día Mataste a mi vida Abriendo una herida En mi corazón Ingrato amor Ingrato amor Que tanto añoro Ingrato amor Que tanto besé Ingrato amor Pedacito de mi alma Amorcito que tanto adoré Ingrato amor Ingrato amor Que tanto lloro Mas ya no imploro besar esa boca Que tanto besé Ingrato amor Pedacito de mi alma Amorcito amor Amorcito que tanto adoré Ingrato amor Amorcito que tanto adoré Que bárbaro Amorcito que tanto adoré Amorcito que tanto adoré Amorcito que tanto adoré La B7 Amorcito que tanto adoré 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 Que la deslumbra el dinero, ya murió el avión de la sierra, vengan a quitarle el cuero Adiós todos mis amigos, del valle de Culiacán, ninguna ley del gobierno, mi nombre podrá cambiar Me llamo Pedro Avilés, no se les vaya a olvidar A un día del río Bravo, en una hacienda escondida Laurita mató a su novio, porque ella no la quería, y con otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos, al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estena El otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se dieron, ella lo mandó llamar, cariño del alma mía Tú no te puedes casar, no decías que me amabas Que era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto, que pensará mi familia No puedes abandonarme, después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme, Emilio le contestó Tengo una vieja panzona, por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortita Con ella le di un festiro Luego se mató Laurita A los corridos de adeberas No chingaderas Música A los corridos de adecuado Clavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Trago de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso piensas regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Trago de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso mi gente Fuerte el aplauso Espectacular En esta noche Los grandes de la música norteña Fuerte el aplauso Don Eliseo Robles El Tigre Solitario Raúl Hernández Don Rosendo Cantú Gracias, gracias Y el rey de mil coronas Lalo Mora 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 Gracias por ver el video